¡Vamos muchachos! ¡Más música! La gente de su casita está compartiendo Muchísimas gracias ¡Dulce! ¡Auchelí! Te doy las gracias mi señor Por permitirme llegar A este maravilloso escenario ¡Chicos una bulla! ¡Eh! ¡Huevanse! 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 ¡Cierre que no va a mentir! ¡Adiós al coronavirus! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Huevanse! ¡Y las palmas arriba! ¡Qué bonito! La gente bonita de Puno, Juliaca ¡Por Telestor Televisión! ¡Cierre que no va a mentir! ¡A todo ritmo! ¡A todo ritmo! ¡Vamos, Cherequita! ¡Vamos! ¡Como! ¡Y las ojas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Como! ¡Con mentiras ya no! ¡Ya no! ¡Ya me gancé de tus mentiras dulces! Toda la vida miente, se engaña, se engaña, se engaña ¡Ya me gancé de ti! ¡Go! No tengo por qué escuchar de tus labios tantas mentiras No tengo por qué soportar, soportar de tantos engaños No eres real, simplemente eres una mentira Mentira que hoy decidí echarlo, echarlo de mi vida ¡Como cantamos fuerte! Mentira que me amaste, es mentira Mentira, son tus hechos y acciones ¡Ya no más mentiras, por favor! Mentira que me amaste, es mentira ¡Mírame bien! Mentira, tu amor era mentira ¡Oh, señor! ¡Pura mentira! ¡Como! ¡Como pude ser tan ingenua! ¡Y creer en tus mentiras! ¡Como! ¡A ver! Para todos ellos mentirosos, traicioneros, saca volveros sin vergüenzas ¿Por qué me miras? También estamos los cielos, Cherepito ¡Claro! Quiero mandarles un saludo especial para Johncito y Beli Con mucho cariño ¡La familia Malva, ya en Jalocan! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y dice! ¡Dile, dile, dile! ¡Con mentiras ya no, ya no! ¡Ya no! Salva, Grisbal, Cristian, Hernán, Margo, Samuel, Charissa, Zucube, ¡Como! No tengo por rique escuchar de tus labios tantas mentiras ¡Para Dios! No tengo por rique soportar, soportar de tantos engaños No eres real, simplemente eres una mentira Mentira que hoy decidí echarlo, echarlo de mi vida ¡Ese corito, ese corito cantando! Mentira que me amaste, mentira Mentira, son tus hechos y acciones Mentira, que me amaste, mentira Mentira, tu amor era mentira Mentira, que me amaste, mentira Mentira, son tus hechos y acciones Mentira, que me amaste, mentira Mentira, tu amor era mentira Palmas sin las palmas, las palmas arriba Palmas sin las palmas, las palmas arriba Palmas sin las palmas, las palmas arriba ¡A ver! ¡Yo quiero bailar, quiero bailar! ¡Sa, sa, zapateadita! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡La familia Cristobal Maiden, ja, o ja! ¡Como vos, ja! ¡Gázala, gázala, gázala, chiquita, gázala! ¡Y ahora! ¡U, a, u, ja, ja! ¡U, ja, u, ja, ja! ¡U, a, u, ja, ja! ¡Eso! ¡Y zapatito! ¡Zapatito! 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 ¡Ricobal, ricobal! ¡Para sale, espinosa, blas! ¡Éjale! ¡Zara, espinosa! ¡Para Alejandra, llanto! ¡Tú, salido! ¡Angeli! ¡No mueve! ¿Te mueves tú o te muevo yo? ¿Te mueves tú o te muevo yo? ¿Te mueves tú o te muevo yo? ¡Vaina, gordito, pues soy el colabora! ¡Ya no puede, ya no baila! ¡Paa! ¡Ajude! ¡Hueves tú! ¡Sí! ¡��ante! ¡eping! ¡Sí!